Este es un reto, como dices tú, muy grande, pero no imposible. Yo he tenido ya una experiencia muy grande acá en la universidad por durante cinco años como vicerectora administrativa y financiera. Ser jefe de la oficina jurídica es un reto porque de ella depende todo el control de legalidad, todos los actos que vayan a suscribirse, tanto la señora rectora como las demás vicerectorías. Entonces, es un reto y es una responsabilidad muy grande. Hasta donde tengo entendido, la universidad maneja una unidad que es la agencia jurídica o judicial con unos asesores externos e internos. Entonces, vamos a entrar, pues ahora cuando haga el empalme, a revisar todo lo que está y poder ver qué, de pronto, trazar unas líneas de acción y ver qué tan posible es prevenir eso. Porque también hay que mirar el mapa de riesgo que se hace dentro de ese proceso para así determinar qué pasos a seguir.